En un importante centro comercial del sur de la capital del país, un joven de 13 años cayó desde el segundo piso de esta construcción. En las ambulancias de la Secretaría de Salud se enteraron tan pronto el personal de este centro comercial, les dieron aviso, llegaron, trasladaron al menor al hospital del Tunal, donde minutos más tarde falleció. En este momento, hombres de la Policía Nacional están investigando el caso para determinar las causas exactas, si fue que se lanzó o se cayó, y todo esto a través de las cámaras de seguridad.